¡Buen trabajo, jefe! Gracias. ¿Lo cambiaste a modo de pelea? Por supuesto. Genial, este robot es duro de vencer. Atom lo hará. Max. Mira hacia allá. ¿Ves a esos locos con controles y consolas? Ellos controlan todo lo que hace el robot. Monitorean sus sistemas, ven lo que él ve, lo que graba, la arena, revisan todo. No son los robots clandestinos a control remoto que enfrentamos antes. Esta es la liga. Súbete en esto. Entonces, ¿cuál es el plan? Pelear bien, ser muy pacientes, y ponte a rezar. ¡Cuál es el plan! En serio, ponte a rezar. ¡Listo! ¡Listo! ¡Guardia arriba! ¡Venga, por los listos! ¡Empieza! ¡Adelante! ¡Demate! ¡Derecha! ¡Restiene! ¡Derecha y izquierda! ¡Cúbre! ¡Recorda más el reto, previsión de todo! ¡Abajo! ¡Derecha y izquierdo! ¡Lleva! ¡A la derecha! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! A salvo Charlie, lo están destrozando Dile qué debe hacer Tiene dos cabezas y brazos más largos Y no tiene punto ciego Tiene alguna debilidad, búscala Bien, bien, bien Homero derecho, homero derecho ¡Homero derecho! Tiene un indicio, hace una torsión cada vez que arroja esa bomba ¡No tenemos! ¡Es ahí, está otra vez! ¡Agáchate, va de la izquierda circular, por favor! ¡Paso atrás, paso atrás, paso atrás a la derecha! ¡No mueves, Charlie, enséñales! Tengo que acercarlo, que no use su estatura para atacarnos Izquierda a zona media, a otra derecha, izquierda a otra vez ¡Sí, lo está logrando! ¡Sigue atacando ahí! ¡Izquierda, derecha, izquierda! El programa no está funcionando ¡Izquierda, gancho derecho, evade! ¡Operto a derecho, operto a izquierdo, agállame! ¡Contra derecha, muévete! ¡Aquí viene el Charlie especial! ¡Tres golpes a zona media! ¡Fuera, dentro, regresa! ¡No, no, no, no! ¡Sigue así, Atom! ¡Junta a la derecha! ¡No! ¡Que no escape! ¡Derecha, a la media! ¡Tres para la cabeza! ¡Tres golpes a la izquierda! ¡No mueves a la puerta ahí! ¡Oy, sistema está fallado! ¡Aquí va el otro! ¡Sobrecarga! ¡Esto no puede pasar! ¡Vuelve a dormir, Charlie! ¡La puerta a la izquierda! ¡La puerta a la derecha! ¡Está atrás de él! ¡Azul! ¡Uno, percolt! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, muévete! ¡Fuera, muévete! ¡Fuera, muévete! ¡Fuera, muévete! ¡Fuera, muévete! ¡Sí! 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 ¡Sí!